Tienes más gente con escorpión en un nuevo video para el canal y hoy les traigo otro video más del Soul Knight Rijal Y hoy continuaremos con la historia de Shandu Un cil de madera M, que carajo es esto? No lo sé pero me gusta Le quitamos Hay que ir a este lugar, al valle de Iridio Porque aquí están Mai y el otro chabón que no me gusta como se llama Porque no volvieron Y el artefacto con el que nos comunicamos con ellos se rompió Hay que averiguar que pasó El bosque de arces más extenso de todo Shandu El valle de Iridio Reconocido por muchos practicantes de artes marciales Como un santuario para el desarrollo de sus habilidades de combate ¿Por qué elegir este lugar entre tantos otros para practicar artes marciales? ¿Sólo por el paisaje? Eso influye, sí, pero no exclusivamente El valle corre paralelo al espinazo de dragón Sus habitantes suelen ser más agresivos debido a su proximidad territoria con el Sar del Averno Sin embargo, como el propio Sar del Averno está segregado por el espinazo Las criaturas no son mortalmente perniciosas Y sirven como estándar para poner a prueba la destreza marcial Ah, eso es genial Una vez que hayamos solucionado toda esta situación Creo que vendrá aquí para una ronda o dos Pero volvamos al tema importante ¿Dónde podrían estar exactamente Mai y Chen? Qué buena pregunta Averigüesmelo Activamos esta habilidad que si no se me olvido Y ya hay tipazos acá Tengo que haberme fijado si tenía la fruta acá antes de venir Qué mierda es eso Amigos, son los muñecos estos de madera que giran al pegarle Qué peor El jefe será así Me dio maracas Me dio maracas Últimamente salen muchas estatuas que me hacen gigante Pero posta, eh A casi todos los mapas que juego Me dan una de estas estatuas Amigos, tipos con maracas Unos tipazos Y mierda Acá está la salida Vamos a ver si nos falta algo por acá Si hay un tipito acá No queda nadie Vámonos Y esta es otra que sale mucho La de los caballeritos Las dos de los caballeros Que me hace grande Y la que me suelta estos fantasmitas Las dos aparecen mucho Te juro Tengo habilidades para subir No, no tengo nada Por cierto, el otro día Subí nivel 50 Qué mierda lanzó ese rayo Y subí unas cuantas habilidades Toda la historia Y también estaba jugando lo de la Valkiria Todo lo que no sea lore Yo le meto fuera de cámara Un cofre de oro ¿Papá? ¡Suelto algo dorado! No sé qué suelto Galochas de Orion Ah Botas Ya sé bien qué botas No hay límites a la vista En ninguna parte ¿Se habrán perdido? Chen participó en una gran cantidad De entrenamientos aquí Creo que es poco probable Que simplemente se perdiera Aún no hay rastro de ellos Aún así Puedo sentir una perturbación persistente En la atmósfera Que indica una canalización reciente de Ki Por parte de Chen Siento un presagio siniestro Un aura aún más sofocante Que el Sar del Averno Que indica un aumento masivo de su fuerza Debemos avanzar más rápido Temo mucho lo que pueda haber ocurrido más adelante Ok Jefe intermedio A ver si yo pido esto Yo pido e indoloro Y tú No tengo ninguna carta No Ni una sola Cargamos habilidades Esa chabona ya se me adelantó Y un tipo que nos lanza un rayo general Empieza a llenar ese tipo Esto como siempre Y se la guía Al amigas Hizo más grande de lo que era No soltó nada verdad No Nada por aquí Acá hay más gente A ver acá adentro Uh Fortuna Un vidente Al que nos da Me subió la fuerza Aprovechemos Fuerza y vitalidad El puñito Una mano flotante Tal vez no es lo que yo pensaba Mi primera carta Árbol de corona De almercer Menor Frutita De acá es el durazno Listo Tengo una bocha de durazno en casa Entonces podemos venir a farme cartitas Oh el otro día combatiendo En lo de las cartas Conseguí la carta del dragón este de piedra Que se vio en el capítulo anterior Y la otra vez casi consigo la del dragón de fuego Pero el chabón es muy fuerte Y me venció todas las cartas Perdí una carta de Dos cartas de un jefe El caracol este No caracol no No si la caracola De un solo ojo Perdí una de Aaron Y perdí una del Del arquito El verde Y creo que una carta de Medusa O sea imagínate Imagínate la mala suerte Porque vida Tiene normal esa carta Lo que tendrá cualquier otro jefe Pero el tema es que tiene mucho daño Entonces Me hacía mierda cualquier Otra carta De un golpe Mientras que hablamos acá abajito Está saliendo esta estatua Y la verdad que es la primera vez Que veo una estatua con un cráneo así Así que ahora vamos a ver Qué onda Qué es lo que es Ok Me solto más enemigos Genial Y sigue soltando más enemigos Más Sí Más Genial Che y esto a cuento de qué Espero que al menos me dé una recompensa Que sea como la de la Valkyria Que te dé una recompensa Después de ver Es lo bicho Opa Normal Supongo Che son medio duros estos bichos Cuesta matarlos Creo que será mejor pegarles con el arco de fuego Total tan hecho de madera Parece que sí Parece que les hago más daño No estaría tan seguro La verdad Igual siendo enemigos Nivel 44 Están a mi nivel Entonces tampoco es como que Les voy a hacer 80.000 de daño Y ellos A mí nada Sino que estamos más o menos Parece Ok Ya toca jefe A ver cuál es el jefe de acá Es Mai ¿Qué pasó? Mai no R Mai 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 ¿Estás bien? ¿Eh? Estoy bien Creo ¿Cómo me encontraron? ¿Por qué te desmayaste aquí? ¿Y dónde está Chen? Eh Maldición Déjame intentar recordar Encontramos señales del zar del averno cerca Así que seguimos la pista hasta llegar aquí Pero entonces apareció una nube de humo del zar del averno Y nos emboscó Mierda ¿Qué es eso? Fue entonces cuando me desmayé ¿Qué carajo era eso? Maldición Maldición Juro que voy a desgarrar a ese zar del averno Con tanta fuerza Que le saldrá el trasero por la boca por lo que hizo El lado positivo de todo esto es que al menos estás a salvo Pero aún debemos encontrar a Chen Maestro de armas full green Oh ¿No eres Jir? Y con tres acompañantes novatos Qué sorpresa Maestro de armas full green Qué casualidad ¿Has visto a Chen en alguna parte? Ha Mejor preocúpese en primero por ustedes mismos muchachos Tiene enfrente a ustedes una prueba que no pueden fallar En este momento estoy más allá de todas las molestas limitaciones que este cuerpo de carne y hueso Normalmente me impondría Eso significa que cualquier espada lanza báculo o porra que tenga en la mano valdrá como todo un ejército Oh no, él también está poseído por el sede del averno Tendremos que acabar con él antes de nada Ok, vamos allá Aprovecho este momento para recordarte que dejes tu like Te suscribas Y no te pierdas ningún video Continuemos Ay mierda Que carajo lanzó Vino hacia mí Ah no, saltó el cielo Epa, ahora sí vino hacia mí Ok, ehm Mano, está cambiando de... Creo que está cambiando de arma cada dos por tres Porque recién le vi una lanza, ahora tiene una espada Ya en retanto tornado casi de tipo... No se queda quieto nunca Creo que le falta poco Igual me está bajando la vía el... La caga de estar usando el arco es que no tengo el robo de vida que normalmente tengo con las espadas Con las cuchillas, disculpen Ya le queda poco y nada Listo Porque siempre me tira error En estos momentos No, no me hagas esto boludo No me hagas esto, no, no En medio de un video, no ¿Por qué me hacen esto? Decime a la noche boludo, que despego, estoy grabando Decime que me devolves a donde estábamos hablando, que no tengo que luchar contra él de vuelta Ah no, pero sos tremendo desgraciado Sos tremendo desgraciado hermano Sos tremendo desgraciado No, dejate de joder boludo Hasta mira, yo me vuelvo a la aldea la verdad Si voy a continuar con el video, simplemente voy a aprovechar, voy a buscar duraznos Y voy a juntar cartitas Porque no boludo, no Hacer todo el nivel de vuelta, déjate joder Bueno mi gente, voy a pausar Y nos vemos en un ratito Y listo, ya está, vencido de vuelta Mmm, ¿qué ha pasado aquí? Fuiste afectado por el sal del averno, maestro de armas ¿Recuerdas algo de lo ocurrido? Mmm, déjame recordar Fue Chen, ¿qué? Fue Chen quien vino a mí durante mi entrenamiento, hoy temprano No le di importancia y me acerqué a saludarlo Pero mientras me acercaba para darle una palmadita al hombro Reaccionó de una manera completamente diferente a él mismo Y atacó de repente Y sin decir una palabra No recuerdo nada más Oh no, a juzgar por eso, Chen podría ya estar bajo el control Esto confirma el peor de mis temores Será prudente consultar con el antiguo antes de continuar Invidación diaria Yerma de cuero Una plumita Ok, ahora Chen es malo Hay que matar a Chen Llegaba Hay que sacarle el ser del averno a Chen Uy no El aura Casi se siente como una niebla flotando en el aire Es Chen ¿Qué trata de hacer? Uy, Chen oscuro ¿Recuerdas el amanecer de los días Cuando innumerables razas de monstruos y demonios reinaban como principados Temidos por los de tu inferior especie? En aquel entonces conocías tu lugar en el gran orden Insignificante Contratado para servir Pero entonces sus mentes flácidas no pudieron evitar verse contaminadas por la vanidad Cuando recogieron esa ridícula piedra En su descarada impertinencia Mortales construyeron esa barricada de tierra Y me negaron la entrada en mi propio dominio Me vi obligado a vagar por los áridos páramos del más allá Del hambriento no saciado ¿Tienes idea de cuántas eras he sufrido? Ahora probarán una muestra del tormento que he soportado Cobardes alemanes del esclave luminoso No, no le hagas daño Se niega a obedecer Este ser lamentable se resiste Al parecer la integración aún no está completa No importa, todo puede esperar Excepto la piedra del yin yin yang Detente Por favor despierta Chen Ja, protegida con un gran conjunto de espadas, ¿verdad? Estos miserables no son completamente tontos Muy bien, entonces la piedra del yin por sí sola será suficiente Ahora exterminar estas plagas Detente Jejeje Fuera de mi camino Váyanse a la verga Ay Dios mío, agradezco que no me manda ningún mapa ni nada por el estilo Finalmente eliminamos esa cosa Señor antiguo, ¿estás lastimado? Estoy ileso, parecería que por ahora Chen no ha caído completamente bajo el control del Sar del Averno Fue arrogante de mi parte permitirle al Sar del Averno una ruta directa de incursión en los terrenos del enclave No, fue por mi culpa que Chen Las piedras del yin y el yang Solo usan su poder cuando los espectros de su ki están sincronizados y próximos entre sí Con una piedra el equilibrio de su sinergia prácticamente se pierde Ahora nuestra tarea principal es rescatar a Chen y recuperar la piedra de yin ¿Pero dónde fue? Tengo una respuesta a eso Si la doctrina de mana funciona aquí de la misma manera que en casa Déjame ver Ah, se está moviendo en esta dirección Por el camino que está tomando me temo que su plan es llevar la piedra del yin a la cordillera de Urganon La cordillera de Urganon es el origen de donde el Sar del Averno esparce su virulencia Este resultado debe evitarse a toda costa ¿Quién debe cruzar el espinazo del dragón para llegar a la cresta? Nuestra mejor oportunidad es interceptarlo allí Con cada aliento que desperdiciamos las probabilidades están cada vez más en nuestra contra Debemos irnos ya No voy a ir No voy a ir La embarcación anfibia del Capitán Pit está atracada en las afueras del enclave Llegará mucho más rápido con un transporte tan veloz No voy a ir Es para el próximo episodio No voy a ir Tienes que ayudarnos Capi Entonces eso es lo que pasó Explíquenle Yo me voy a la mierda Si amigos cuente con el Capitán Pit Tan solo avísenme cuando estén listos y los dejaré donde sea necesario pelear Listo, muchas gracias Capitán Pit Como te quiero Capo, Capo, Capo Muchísimas gracias Capitán Pit Muchas gracias te lo ruego Digo te lo agradezco posto Gente, hasta acá el episodio de hoy Voy a ver si me da tiempo de editarlo Adivinen que no me dio tiempo de editarlo Créanme que para mañana tengo video ya editado y subido, programado y todo Pero quiero tener otro video más para el siguiente día y así estar un día adelantado Y tener más tiempo para el estudio y resto de cosas Igual también aclaro que si me dio tiempo de estudiar y demás cosas así que Me salve Así que gente espero que este video les haya gustado Dejen su like, comentario, suscríbanse si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y nos vemos en la próxima Suerte